Bueno, rapazas, ¿y al final qué tal el sábado? Como en verdad, demasiada gente no paz Pues sí, pues de novena y la bailamos humanas, ¿eh? Pues esta noche está un poco rara ¿Y qué te pasa? A ver, rapazas, yo les voy a preguntar algo a Corsi ¿Dónde? Otro día conocí un rapaz ¡Hola! 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 II Tía, ¿qué era? ¿Y si vos no os íbajís a contar por mañana? Es cierto, ¿cómo que ya hemos hecho los datos a Laura? Eh, igual rapaz, es que te hagas algo Ven, esto tengo estado toda la noche Eh, yo no me sé nada ¿Qué veis? ¿E ti, Zoe? ¿Vale? Ahora ven. ¿Sabías lo que se apoya a mi? Sí, bastante. No creo que apruebe. Que ya somos como hasta la última vez. Pero no son como hasta la última vez. Ya, pero no te preocupes, son similares. Solo que de estas no necesitan más cartas más. Y al final, ¿sabes no te fijas a menos? Pues no dices nada por el grupo. ¿Nataría? Pues yo no me encantaría, estaba muy concentrada. Parece muy raro que darían yo el móvil. Solo estar conectada a estas horas. ¿Dónde caray se metió esta rapaza? ¿Sí? Sí, son yo. Vale, vamos para allá. ¿Quién era? A policía, tenemos que ir a declarar. ¿Pero por todo? No sé, y no empeces lo peor. Tía, estoy súper preocupada. Yo también. Bueno, vamos. Ya están aquí a Rapatas. A ver si le sale algo. Buenas noches, inspectora. Buenas noches, inspectora Aron. Buenas noches. Tiene que darnos una mala noticia. Ahorita tapamos el cuerpo de la vuestra amiga. Creemos que morré hubo un aforte sobre dos metanfetaminas. Encontramos este bote en la escena del crimen. Podería se tratar de un suicidio. No me puedo creer que eso esté pasando. Es surrealista. Ya. Tenemos que intentar levarlo con calma. Eh, deberíamos hablar con los pais. Tienen que estar despejados. Mirad a que no está ahí. Eh, Laura. ¿Me enteraste de una noticia? Sí, pero ahora no puedo hablar. ¿Qué? 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 Sigo pensando que no fue un suicidio. No podes el piezo de ese droga. Se tuvieron a que enganar. Ustedes es variando. Yo también pienso que hay algo más detrás disto. Pero... Temos que dejar que los policías faganos el trabajo. Pero una cosa. ¿No notaste de esta Laura un poco rara? Enteraría ese dos cornos. Es cierto. Ya no me lembraba. ¿Aún estaré asustinando que Laura... Tengo que hablar con los escritores. Dijeron más que se nos acordábamos de algo que ya suceda. Pero en las últimas horas yo comunicaramos. Yo pienso que no nos van a hacer caso. Es mejor hacer algo por la nosa conta. ¿Por qué no íbamos a casa de Laura con la excusa de que tenemos que hablar con ella? Vale, así podremos investigar un poco. Yo no me fío de esa rapaza. ¿Seguro que aquí? Sí, una vez y vengo acompañada a Zoe. ¿Qué íbamos a decir? Sí, pero lo importante es entrar. Hola Laura, somos nos. Tenemos algo muy importante que decirte. ¿Puedes abrir? Sí. Hola. Buah. Hola Laura. Hola. Sentad, ¿vos querés tomar algo? Sí. Sí, por favor. ¿Puedes tomar un poco de agua? No. Vaya hora, que no os vais a dar de conta. Aquí tenemos. ¿Qué es la casa? No. 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 Bueno, es que de eso no importa también niñas las preguntas. Verás Laura, otro día en la fiesta, iba un poco borracha y coñeció un rapaz. Iba muy mal y pasaron juntas toda la noche. Pensadlo que es lo importante que superes. En serio pensadlo, es que no os habéis. ¿Y Andrea? ¡Gracias! ¡Gracias!